No, no, el técnico, tío, es maravilloso, amor. El técnico es súper técnico, tío. Va, voy a hacer la hola, tú. ¿Eh? ¿Quién me ha dicho que me gustan todos? Yo, que se lo he dicho, que no sé. Nos conocimos, una noche, fiesta, bailes y derroche. Lo pasamos muy bien. Nos besamos, abrazamos, nos reímos, disfrutamos y... Lo pasamos muy bien. Endulzamos nuestras vidas con panjares, cosas ricas. Seguido de ti ya. Me enociaste, me halagaste, me divertiste, te marchaste y... ...los varios días. La vida nos unió, las horas que te lo... ...y me pasaron tan de risa. Y miro es de pasión, en su buena presión. Y miro es de pasión, en su buena presión. Y ahora voy buscando tus efectos para recordarlos cuando no estés a mi lado. Y voy buscando tus efectos para repasarlos cuando no estés a mi lado. Y voy buscando tus efectos para repasarlos cuando no estés a mi lado. Y voy buscando tus efectos para repasarlos cuando no estés a mi lado. Y voy buscando tus efectos para repasarlos cuando no estés a mi lado. Y hoy, tú no lo sabes, me dispongo a entregarme mi currículum vital. Y... ...sabes que lo no eres, señorita, es usted una gran profesional. Veo su valia Pero debes saber Nunca se verá En esta compañía Porque estoy muy bien así Me quiero conservar El despacho mavió Por eso voy buscando Tus efectos Para recordarlos cuando no estés a mi lado Voy buscando Tus efectos Para repasarlos cuando no estés de tu lado Voy buscando Tus efectos Para repasarlos cuando no estés de tu lado De tu lado Cuando no estés de tu lado Cuántos meses 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 de tu lado